Alcañiz ya está inmersa de lleno en los preparativos para acoger en poco más de una semana el Gran Premio de MotoGP. El ritmo de entradas es ligeramente superior al de otros años por estas fechas, por lo que si las previsiones meteorológicas acompañan y se dispara a la venta en los últimos días, se podría llegar a contar con mejores cifras que en la edición anterior. En 2017, 113.000 personas asistieron durante todo el fin de semana al Gran Premio de Aragón. Depende del tiempo y depende de la venta también de entradas de la última semana, que es muy importante. Esto modifica muchísimo la cifra final porque es cierto que en las últimas tres semanas es cuando se vende el grueso de entradas de asistencia al público. Esta es una de las previsiones que se han dado a conocer en la última Junta de Seguridad previa al Gran Premio, una reunión a la que han acudido todas las administraciones y fuerzas de seguridad implicadas. Entre las novedades, cambios en la circulación de las personas dentro del circuito. Una novedad importante que este año aporta el circuito en esa constante mejora va a ser el sistema de lanzaderas de autobuses que va a haber desde los parking hasta las propias gradas para reducir el número de personas que nos encontramos circulando, andando como peatones por el circuito y por lo tanto minorar las posibilidades de riesgo de atropello o accidente en estos momentos. En la ciudad de Alcañiz también se van a intentar aminorar los atascos que se producen en la rotonda de la Plaza Santo Domingo, una zona en la que confluyen personas y vehículos que entran y salen de la ciudad. Una zona en donde se genera riesgo, donde la gente se está a veces acostumbrando a ir para ver alguna moto, pues como siempre, intentando derrapar y bueno, como hay en una rotonda hay cinco accesos y seis salidas de la rotonda, pues es una zona que hay que intentar controlar y reducir ese número de accesos. El acceso a la Plaza del Trillero intentaremos que sean solo personas que están en alguno de los hoteles, en el Trillero o en el Epsilon y reducir las entradas de vehículos a motor a gente que iba en esa zona o gente que esté hospedada en esos hoteles. Otra novedad, esta vez en materia sanitaria, es que el Hospital de Campaña del Circuito se traslada a Tecnopark y contará con mayores dotaciones. El 112 también amplía sus equipos con dos helicópteros en vez de uno. ¡Suscríbete al canal!